En esta serie un grupo de niños superdotados viven tranquilos en un orfanato que en realidad es una granja de niños donde los crían para dárselos de comer a unos monstruos y donde son custodiados por una niñera terminator y cuando descubren que van a convertirse en el almuerzo de algún pedo usarán su ingenio para intentar escapar. Hola, Oni carnales, Dian y Mengumen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de The Promised Neverland en unos minutos o en unas horas, no lo sé. Esta historia comienza presentándonos a nuestros tres protagonistas. Ellos son Emma, el niño que en realidad es niña, así que la llamaremos la niña niño. Norman, el albino y Ray, el Lemo. Nuestros simpáticos niñitos son tres huérfanos excepcionalmente inteligentes que comparten una vida feliz y estructurada en la casa Gracefield junto a otros 35 niños. Su rutina diaria comienza desde temprano, con Emma despertando a los pequeños y preparándolos para el desayuno. En ese rol de madre de la casa, la niña niño cuida de los más pequeños, velando por el bienestar de todos. Durante el desayuno conocemos a mamá, Isabela, alias el niño era Terminator, o como todos la conocemos, la vieja sombrosa. Todos los huérfanos la adoran, especialmente Emma. Luego de las pruebas intelectuales de la mañana donde nuestro trío favoritos destaca con calificaciones perfectas, el albino señala que mamá sigue siendo superior en sus habilidades, incluso comparados con ellos. Los prodigios y la niña niña ascienden, recordando que nunca han logrado vencerla en ajedrez. Después del desayuno, los niños se divierten jugando a las escondidas, en los amplios campos verdes y entre los exuberantes árboles del bosque que rodea a Gracefield, el orfanato. Emma, conocida por sus habilidades atléticas, escapa rápidamente cuando Norman es el que cuenta, superando a la mayoría de los niños. En un arriesgado salto sobre una grieta, la pelirroja fan de Alfalfa se siente triunfante. Pero el albino la atrapa, astutamente, al fingir una caída, marcando que su excesiva amabilidad es justamente su debilidad. El juego de las escondidas continúa, Norman desaparece misteriosamente en el bosque, y los niños luchan por encontrarlo. Emma lo descubre finalmente en la cerca de la frontera, del bosque. Mirando con curiosidad hacia el exterior, inician una emotiva discusión sobre cómo será el mundo fuera de Gracefield, y cómo será su vida cuando sean adoptados. Sin embargo, ese mismo día, el destino toma un giro oscuro. Una de las niñas más pequeñas, Connie, será adoptada. Después de un día lleno de juegos y risas, Connie se despide llorando de su familia en Gracefield, y es llevada por Isabella. Mientras Emma y Norman limpian, ella encuentra el querido peluche de Connie. Un peluche muy aterrador, por cierto. Sintiendo que Connie lo necesita más que nunca, la niña niño convence al albino de llevarle el peluche a Connie, quien está a punto de partir. Sin embargo, la escena que encuentran en el garaje es aterrador. El cuerpo sin vida de Connie yace ahí, en un encuentro traumático que deja a ambos niños en shock. Desde su escondite, bajo un camión, presencian una revelación espantosa. Los niños son criados como carne de alta calidad, para el deleite de monstruos reales. Emma y Norman logran escapar, pero el mundo que conocían ha sido destrozado. La realidad de su cruel existencia finalmente se ha revelado, y el sufrimiento se apodera de ellos. Norman sugiere planear una escapatoria, pero ella no quiere dejar atrás a los otros niños. Entonces, Norman le recuerda que eso es solo una estrategia, como el juego de las escondidas o el ajedrez. Emma encuentra un breve consuelo en esa idea. Mientras tanto, vemos a la siniestra Isabella, sosteniendo el querido peluche de Connie. Una señal de que alguien ha descubierto su terrible secretito. Descubrir la verdad sobre su hogar sacudió a Emma hasta lo más profundo. Vividas pesadillas la atormentan, haciéndola imaginar a Connie, siendo servida como un exquisito plato principal. Al encontrarse cara a cara con mamá, por primera vez desde el descubrimiento, apenas podía ocultar su terror. Sin embargo, el albino, que es capaz de mantener la compostura, sabía que debían de mantener una sonrisa como si nada estuviera mal. Si no, mamá podría sospechar que fueron ellos los que dejaron atrás el conejito. Quizás mamá ya lo sabía, pero tal vez, solo tal vez, Emma y Norman eran demasiado valiosos como para matarlos, solo por haber sido testigos del procesamiento de Connie. Durante su tiempo de juego, llegaron a la conclusión de que la escapatoria a través del bosque era la opción más segura. Pero al cruzar la corta valla, se toparon con una masiva e impenetrable pared de concreto. Para complicar aún más las cosas, si algún niño pequeño se perdía, mamá solo tenía que echar un vistazo en su reloj para saber exactamente dónde encontrarlo. De vuelta en la casa, mientras la pelirroja tenía un momento privado de duelo por Connie, mamá apareció repentinamente frente a ella, preguntándole por qué había estado menos alegre. Últimamente, su amigo albino solo podía observar horrorizado desde la esquina, mientras Emma ponía una cara alegre para mamá. Por suerte, el emo termina ayudándolos al sonar la campana de la cena. Pero al irse, mamá les preguntó directamente si habían estado en la puerta la noche anterior, respondiendo con alegría que por supuesto que no, vieja loca. Eso está en contra de la flay, y continuaron su camino. Pero mamá definitivamente estaba sospechando. Una vez a solas de nuevo, ninguno pudo contener su más puro terror. Emma incluso cayó de rodillas, pero Norman la ayudó a levantarse con una mano temblorosa. Ella se dio cuenta de que no estaba sola, y que la esperanza no estaba perdida. Iban a escapar de allí. Solo necesitaban un plan. Básicamente, el plan consistía en esconder un montón de manteles en un hueco de un árbol cerca de la pared, que usarían para hacer una cuerda cuando llegara el momento de escapar. El genio albino calculó que les quedaban dos meses antes de que se llevaran al próximo niño. Pero alguien los había seguido hasta la pared. Afortunadamente, era su amigo Ray, que quería saber qué es lo que estaba pasando. Le contaron todo. Para su asombro, él lo creyó absolutamente todo. Porque conocía lo suficiente a Norman, como para saber que nunca mentiría sobre algo así. El Emo estaba dispuesto a prestar su intelecto al gran plan de escape. Pero tenía un gran problema. Con la insistencia de Emma de que los 37 niños deberían de escapar. Él menciona que es imposible sacar a todos esos mocosos de la casa, sin sufrir bajas graves o totales. Y algo que no habían considerado más allá de esa pared, es que se encontraban en el mundo de los demonios. No apto para los humanos, ni mucho menos para ellos. Escapar era solo el primer paso. Los más pequeños y débiles tendrían que quedarse atrás, para asegurar alguna oportunidad de supervivencia para los mayones. Pero el enfoque de Ray no funcionaba con Emma. No le importaba si era imposible. Todos deberían ser salvados. Y punto. Podría ser temerario, pero Norman estaba con ella. Cuando el Emo le preguntó por qué en su sano juicio seguiría la idea de Emma de salvarlos a todos, el albino explicó que porque simplemente le gustaba Emma. Y quería verla seguir sonriendo. Pase lo que pase. Oh, el amor de dos pequeños. Es una porquería. Hey, ¿tú qué tienes con el amor? Nada, no tengo nada. Cierto día llega una nueva integrante a la casa Graceveld. La hermana Croné. A quien no sé si ponerle un alias porque me pueden funar. Así que digámosle la ne. La Sister Croné. Esta nueva asistente ya tenía bien estudiada a la vieja sabrosa de Isabela. ¿Y quién no con esos ampusanderos? Ya que Isabela es la mamá más joven de una plantación que producía el mejor producto disponible del mercado. Super turbio todo. Sin embargo, Croné no era una aprendiz ingenua, ansiosa por aprender los métodos de Isabela. Desde su primera noche allí, la Sister ya estaba maquinando para usurpar a su jefa, quien le había proporcionado toda la información necesaria, excepto sobre los dos niños, que fueron testigos de una cosecha. Ya que eso podría costarle su trabajo, o incluso algo peor. Todo eso si los jefes se enteran. Mientras tanto, el trío revoltoso tenía un nuevo desafío, que tendrían que considerar durante sus preparativos, para lo que parecía ser un plan de escape sin esperanza. Empiezan a pensar como el enemigo para encontrar un lugar donde se pudieran implantar un dispositivo de rastreo. Emma inspeccionó a Carol, la incorporación más reciente de la granja, y encontró un bulto rojo detrás de sus orejas. Acordaron que era demasiado arriesgado intentar destruir los rastreadores en sus oídos, ya que podrían activar una alarma. En su lugar, se centraron en sacar a todos primero. Sabían que muchos de los niños serían demasiado pequeños para entender, o lo suficientemente mayores como para no creer ni una palabra de lo que dijeran. Además de que todos adoraban a mamá. ¿Y quién no? Digo, yo también. Le juraría lealtad eterna, si me arropara esa vieja bracha. Así que los tres chiflados deciden disfrazar la fuga como un inofensivo juego de escondite. Emma se encargó de mejorar la condición física de los niños, mientras que Norman y Ray los entrenaban en la forma correcta de sobrevivir al juego. Desafortunadamente, su engaño no engañaba para nada a la sister inclusiva, ni por un segundo, que ya andaba desconfiando de los tres. Y a diferencia de Isabela, tenía la intención de enviarlos antes de la fecha oficial, para poder delatar a su jefa por romper el protocolo y ganar poder. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Crone también era físicamente superior a todos los niños, siendo una adulta con buena forma. Estaba mamadísima. Así que les propuso un desafío para jugar a las escondidas, apostando que podría atraparlos. En 20 minutos. Una vez que vio a Emma, solo fue cuestión de agotarla y obligarla a encontrar un escondite. Había un número limitado de escondites posibles, y nuestra querida pelirroja tenía la desventaja de intentar correr con dos niños pequeños en sus brazos. El momento en que la voz de Crone de repente se volvió más fuerte mientras se acercaba a Emma fue bastante aterrador. Norman logró escapar de la sister. Ray anunció que su tiempo había terminado. Ella estaba impresionada por el trío de alborotadores. Ahora que conocía a los jugadores, sus fortalezas y debilidades, y que su juego de las escondidas iba más allá de un simple juego, estaría vigilándolos mucho más de cerca. Además, tendría un par de ojos extra. Gracias a una traidora, Gilda. Cuando el albino y el emo reunieron las piezas para determinar que había un traidor entre ellos, se notó cómo el ánimo de Emma cayó en picada. Todo este tiempo había estado pensando en sacar a todos de la granja para salvarlos de las pesadillas. Pero los adultos allá tenían al menos un niño, y podía ser cualquiera, que estaba trabajando en contra de sus esfuerzos, y también en contra de sus propios intereses. Isabella consideraba todo esto como un juego de ajedrez contra los más astutos de su ganado. Se aseguró de que la hermana, Krone, entendiera que su papel se limitaba a ser un peón. Le hizo saber que estaba al tanto de sus intrigas a sus espaldas, y le prometió que si cooperaba, tendría su propio grupo de niños. Krone predeciblemente hervía de rabia por dentro, y decidió derrocar a su jefa. En lugar de esperar a ser ascendida, sin duda la vieja sabrosa sabía que podía ser traicionada. Mientras tanto, los tres chiflados continuaban con su práctica de escape. Esta vez, en lugar de actuar por separado, formaron equipos, liderados por los niños mayores. Se prestó mucha atención a la jerarquía de los equipos, y a los patrones de movimiento. El emo insistió en que Emma memorizara las 100 formaciones que había ideado. Al principio ella no quería, pero tenía que hacerlo. Ahora bien, ¿a quién caracoles es el traidor? Los principales sospechosos son Gilda y Dawn. Es por esta razón que Norman decidió jugar una carta que solo ellos podían usar. El factor sorpresa, no en cuando escapar, sino cuando hacerlo. Con el patrón del horario, mamá básicamente los retó a utilizar todo el mes que tenían hasta el próximo envío. Pero el albino sabía que no podían seguir el horario que les habían dado. Tenían que escapar antes, mucho antes, en solo 10 días. Para lograrlo, necesitaban empezar a incluir a los otros niños mayores en el plan. Comenzando por Gilda y Dawn. Al principio, Dawn pensó que era una gran broma, pero Gilda conocía lo suficientemente a Emma como para saber que ella nunca bromearía ni mentiría acerca de este tipo de cosas. Norman mintió, diciendo que los niños que se habían ido fueron víctimas de tráfico humano, ya que la fría realidad podría ser demasiado dura. Gilda y Dawn finalmente estuvieron de acuerdo en que intentar escapar era la única opción. A Lemo no le gustó como su amigo ocultó la verdad sobre que todos los niños mueren y son devorados. Pero para el albino, el escape debía de venir primero. También había preparado trampas para Gilda y Dawn, dándoles diferentes ubicaciones de la cuerda de escape. Esa noche, Emma fingió dormir y observó cómo la cuatro ojos salía sigilosamente de la habitación. Sin embargo, no pudo distinguir quién estaba deslizando una nota debajo de la puerta de Isabela con la ubicación de la cuerda, la cual se encontraba debajo de la cama de Norman. Cabe señalar que Norman le había dicho a Ray que le diría a Dawn que la cuerda estaba debajo de la cama, no a Gilda. Después de que se entregó la nota, Gilda visitó la habitación de Crone y Emma escuchó desde atrás de la puerta. Las cosas se tensaron un poquito ahí dentro, ya que Gilda se negó a dar información de sus amigos. Al día siguiente, Norman se preguntó en voz alta por qué alguien traicionaría a su familia. Ray le dijo que debía haber algún motivo de incentivo, como que les prometieran que les permitirían vivir y crecer hasta convertirse en adultos. Más tarde, el siempre serio Norman le preguntó a la flecuda si dejaría que el traidor escapara con ellos, incluso si los traicionara. Emma respondió predeciblemente y rápidamente que por su pollo que sí. Una vez más, la adorable pelirroja demostró que tenía un bonito y dulce corazón. Cuando Norman y Ray buscaron en los dos lugares donde se escondía la cuerda, el albino dijo que no había nada debajo de la cama. El emo dijo que eso significaba que Don era el traidor. Solo que ahora Norman estaba convencido de que Ray había sido el verdadero traidor todo este tiempo. Ray se mantiene calmado. De hecho, se siente un tanto divertido por haber sido descubierto, como si supiera que este momento llegaría algún día. Norman es simplemente demasiado inteligente. Por su parte, Ray no niega nada, pero explica que lo hizo porque era necesario. El pseudo Ushija ha estado jugando un largo y peligroso juego con Isabela, obteniendo información vital para cualquier posible plan de escape. Sabía que alguien debía de estar dentro de ese círculo de confianza para aprender lo que se necesitaba para escapar. Influenciado por la compasión de su amiga, Norman decide perdonar a Ray, con la condición de que también sea su espía. El acepta, pero solo si este otro engaña a Emma, haciéndole creer que se llevarán a todos los niños. A excepción de Gilda y Dono, los más pequeños serán una carga, tanto durante como después del escape. Y Ray no ha pasado tantos años siendo informante de mamá para que todos mueran en un intento inútil por escapar. Inmediatamente después de su reunión con el albino, el lemos se encuentra con la vieja sabrosa y le indica que los demás deben continuar con el juego de las escondidas como práctica. Pero le hace notar que la sister inclusiva es una amenaza. Sabe muy bien que fue traída como una póliza de seguro contra él, pero si no se la vigila de cerca y no se detiene en sus ambiciones, Isabela podría estar en serios problemas. Por su parte, ella parece no considerarla como una amenaza significativa. En cuanto a Norman, la insistencia de Ray de que no todos pueden ser salvados le provoca pesadillas, en la que todos, incluidos Ray y Emma, mueren y sus cuerpos brotan flores al intentar escapar. A pesar de todo, el albino sigue adelante con el plan. El emo confiesa abiertamente a la niña niño que él es el informante de mamá. Sorprendentemente, Emma no se enfada con él, sino que demuestra empatía hacia la carga que ha tenido que soportar este muchachito, permitiendo que niño tras niño sea enviado mientras él desempañaba su papel. Emma no le pide a Ray detalles sobre cuántos niños sacrificó para aprender a desactivar los dispositivos de rastreo, pero le toma firmemente la mano y le pide que no lo haga nuevamente. Acto seguido, el prieto y la cuatro ojos se meten a la habitación de la vieja sabrosa. Gilda y Emma comienzan a observar más de cerca a mamá Isabela, y la pelirroja descubre que hay una habitación secreta donde ella hace cosas. Entonces Ray sugiere que es donde se comunica con la sede central. Don está ansioso por entrar, pero el emo les advierte que deben de ser cautelosos, y Norman está de acuerdo. Aún así, el prieto no siente que la cautela sea necesaria. Desconoce que Connie está realmente muerta, y por eso quiere escapar y salvarla lo antes posible. Con ese objetivo en mente, él y Gilda entran a la habitación de mamá. Ella desliza un libro a un lado para revelar una puerta cerrada con llave, justo en el momento en que alguien más está a punto de entrar a la habitación y atraparlos con las manos en la masa. Don y Gilda tienen la suerte de que solo sea el pequeño Phil quien atraviesa esa puerta. Pero este prieto está obsesionado con descubrir la verdad, que los otros tres no les contarán, así que decide robar la llave de isopela. Mientras tanto, Norman, Gilda y Ray están de acuerdo en que para escapar y sobrevivir deberán reunir la mayor cantidad de información posible sobre el mundo exterior, y cómo podrán vivir allí. Por su lado, Emma presenta a los chicos, un posible aliado en el exterior, descubierto por casualidad por Phil, quien siempre está husmeando. Dentro de muchos libros en la biblioteca, hay placas de libros con el nombre de William Minerva y diversas palabras en código Morse. Si logran descifrar el orden de esas palabras, podrán obtener alguna información útil que Bill intenta transmitirles en secreto. Esto da a los niños la esperanza de que puedan haber otros humanos ahí fuera, resistiendo a la hegemonía de los demonios. En cuanto a Don y Gilda, se adentran cada vez más en las cámaras secretas de Mama, encontrando todos los animales de peluche y juguetes, incluido al pequeño conejito todo culerito, que no solo confirman la verdad que Norman les dijo sobre los adultos, sino que los hacen sospechar que algo mucho peor está ocurriendo. Una vez más, un niño pequeño lo salva distrayendo a Mama, quien está a punto de atraparlos con las manos en la masa. Norman y Ray los regañan, pero saben que aún no han escuchado la verdadera historia. Entonces el albino decide contarles la verdad. Como era de esperar, es algo difícil de aceptar. Así que el prieto libera su frustración golpeándolo. Pero no es porque los odie, sino que odia haber sido tan débil e inútil que sintieron que tenían que protegerlo de la verdad. Después de calmarse con ayuda de Gilda, los otros tres se salen afuera para disculparse sinceramente por mentir. Y preguntan si todavía están dispuestos a seguir adelante, aunque el fracaso signifique ser expulsados del mundo de los vivos. Sin dudar, Don y Gilda responden que por su pollo que sí. Nuestra simpática prota siente como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero eso no significa que su misión sea más fácil. Solo significa que ya no hay más tensión entre los cinco huérfanos. Don y Gilda ayudan a robar ciertos materiales que Ray menciona en su informe a mamá, donde detalla el plan de Norman para borrarla del mapa. Mientras tanto, el albino le dice a Emma que está haciendo que el emo le dé a mamá información falsa, seguramente para despistarla o distraerla cuando ellos escapen. Durante su informe, el falso Ushija también se entera de que cuando llegue el envío mensual de enero, él será el próximo en ser enviado y su tiempo se agota. Solo queda una semana para la fecha acordada. Pero los niños se vuelven un poco descuidados en sus conspiraciones abiertas. Y de repente, Crony aparece detrás de un árbol para anunciar que sabe todo sobre lo que los A5 están tramando. Sin embargo, no está enojada ni los amenaza. En cambio, sugiere que unan fuerzas contra mamá. Los niños ven a esta aliada temporal más como una amenaza que como una fuerza unida. Debido a su naturaleza loca, con cautela, Emma y Norman se dirigen hacia la habitación de la Sister para adquirir la información que desean. Pero ella los descubre, evitando que se les escape algo. De pronto descubrimos que la Sister inclusiva tiene un número en su cuello. Aparentemente, las niñas de 12 años que cumplen ciertos criterios tienen una elección. Ser enviadas con los niños o entrenar para convertirse en mamás. A cambio de no ser devoradas, se les colocan implantes que detienen sus corazones. Si alguna vez abandonan la granja, de cierta manera se les otorga menos libertad. Y algunas preferían estar muertas antes que nunca poder salir. La hermana no tiene reparos en admitirlo. Está dispuesta a ayudarlos solo para avanzar en su carrera y convertirse en la nueva mamá. Si los niños escapan, Isabella será responsable. Así que ayudarlos a huir tiene sentido. Durante una visita nocturna, el albino y la prota pueden ver de cerca el monitor del dispositivo de rastreo. Pero hay muchas preguntas que Croné dice no poder responder. Lo único que puede revelar es que hay humanos por ahí que no están siendo devorados. Y que si logran escapar, tendrán que mezclarse con ellos. El emo recibe una cámara Polarroy como regalo, por su buen servicio a mamá. Finge estar fascinado por la fotografía, pero deja intencionadamente atrás la foto que tomó de ella. En este punto, la psicópata Milf, vieja sobrusa, sospecha que el pequeño emo está espiando. Para ella, simplemente para eliminar cualquier sospecha sobre sí mismo. O tal vez se sabe que las cámaras contienen piezas que puede usar para derrotar los dispositivos. Quizás los tres chiflados son las primeras amenazas verdaderamente significativas para su control sobre la granja. En cuanto a Croné, no pasa mucho tiempo antes de que ponga a prueba sus sospechas. Buscando en el área donde duerme Ray, en lugar de encontrar la cámara, o cualquier otro objeto prohibido. Encuentra una nota doblada. Aparentemente, el emo la dejó a propósito. No podemos leer su contenido, pero podría ser muy relevante. Ya que mamá aparece justo después de que la lea, con una segunda carta. Una carta para despedir a la sister inclusiva de la plantación. Pero espera, resulta que no la despidieron. Simplemente la nombraron la nueva mamá de la planta 4. Solo que hay una cosa más importante para Croné, que convertirse en mamá. Y eso es arruinar a Isabela. Y cuando presenta su evidencia a la abuela sobre el plan de escape de los niños, ésta la ignora por completo. Porque los niños aún están bajo control. Lastimosamente para esta morinosa, todo era una mentira. No se convertirá en mamá, sino que será devorada por un demonio. Mientras imágenes de su vida en la granja y su entrenamiento para convertirse en una hermana pasan ante sus ojos. Descansa en paz, sister inclusiva. Sus últimos pensamientos son de esperanza. De que los niños tengan éxito de escapar. Algo que ella nunca pudo lograr. Ray no se da cuenta de que Croné ya no está en el juego. Hasta que es demasiado tarde. Y la misión de inspección ya está en marcha. La vieja sabrosa lo acusa de traición. Y termina de manera inesperada su acuerdo. Encerrándolo en una habitación. Y usando su dispositivo de rastreo para localizar a los demás. Cuando el prieto y la cuatro ojos ven a mamá salir de la casa. Pero no ven a Ray. Donna entra corriendo en la casa. Derriba la puerta para liberarlo. Y entonces los tres se dirigen a la ubicación de Norman y Emma. Lo más rápido posible. Pero la niñera Terminator siempre está varios pasos por delante. Se encuentra con el albino y la niña niño. Y deja atrás la falsa sonrisa. Que ha mantenido durante años. También hace una súplica. Aparentemente sincera. Para que dejen de resistirse. Y simplemente acepten su sucio destino. Pudiendo vivir vidas felices y plenas. Hasta que sean enviados a su muerte. Obviamente los niños rechazan la oferta miserable de mamá. La prota se lanza sobre ella. Y la abraza fuertemente. Para que Norman no pueda llegar a la cuerda. Aunque por eso Emma lo paga muy caro. Mamá le rompe la rodilla. Como si fuera una ramita. Y luego le aplica amorosamente un vendaje. Y la lleva de regreso a la casa. No importa cuán decidida y valiente sea nuestra amorosa prota. No hay forma de que pueda escapar ahora. Al menos no con sus propias piernas. Ah y solo para rematar. La vieja sabrosa informa a un horrorizado Norman. Que su fecha de envío ya está fijada. Las cosas lejos de ser tranquilas. Se tornaron desagradables para nuestros pequeños héroes. Norman se hace el valiente frente a su amiga. Pero cuando va a buscar agua. Deja ver una mirada de miedo y desesperación paralizante. Y sin embargo luego. Su mirada se vuelve decididamente desafiante. Comprometido con su próximo movimiento. Cuando regresa. El emo y la prota también han tomado una decisión. El albino propone que sigan adelante con el plan de escape sin él. Una vez que se haya ido. Y Emma esté curada. Pero ambos lo rechazan. Ellos quieren que Norman desactive su rastreador. Con el dispositivo que acaba de terminar Raya. Usando piezas de todos los diversos regalos que obtuvo por ser el espía de Mama. Para así se oculte hasta que Emma se recupere. Luego escaparán todos juntos. Norman acepta este plan. Excepto por el hecho de que si desaparece. Pueden enviar a Raya en su lugar. Ante esa posibilidad. El emo dice. Estar dispuesto. A que le rompan el brazo. Para que no sea apto para ser enviado. Norman le pregunta. ¿Cómo se enteró de la verdad sobre la casa? Raya responde que siempre lo supo. Ya que tiene recuerdos de su vida. Desde que estaba en el vientre materno. Norman lleva a cabo su escape. Corriendo hacia la libertad. Con la cuerda de repuesto que Don y Gilda hicieron. Mientras que sus amigos se quedan cerca de Mama. Una vez que asegura la cuerda. La mantiene tensa. Mientras corre hacia la pared. Logra agarrar el borde superior y se lanza. Un vasto bosque se extiende. En todas direcciones. Al otro lado. Un bosque lleno de posibilidades. Si logran llevar a todos los mocosos a ese bosque. Los adultos tendrían dificultades para encontrarlos. Cuando Mama finalmente se da cuenta de que Norman no está cerca. Chequea su dispositivo. De rastreo. Y se da cuenta que no está funcionando. Pero para horror de Emma y Raya. Ella sonríe. Y cierra el dispositivo. Y Norman reaparece desde el bosque. Luciendo completamente desmoralizado. Con una mirada de derrota total. Ya que cuando estaba en la cima de esa pared. Y miraba al otro lado. Descubrió la devastadora verdad. Hay un vasto y profundo acantilado. Entre la pared. Y la tierra arbolada. Una distancia imposible de superar. Justo cuando el ánimo de los niños estaba en su punto más alto. Todo le es arrebatado cruelmente. Y su destino parece más desolador que nunca. El albino les ofrece un rayo de esperanza. Al señalar que el complejo de granjas. O plantas. Forma un hexágono. Uno que cuyos lados. Es la sede donde hay un puente sobre el acantilado. Pero él no se unirá a ellos. Y no cambiará de opinión. Eso no cambia que los otros dos lo intenten. Mientras empaca para su partida. Norman solo coloca un objeto en su maleta. El teléfono de cuerda que Ray ayudó a Emma a hacer. Años atrás. Para que pudiera comunicarse. Con el albino cuando estaba enfermo. Y en cuarentena. El conocimiento técnico de Ray. Y la terca negativa de Emma. A rendirse. Llevan a los dos a asegurarse. De que Norman no esté solo. El albino no es solo un amigo. Es familia. La escena de despedida de Norman es dura. Muy dura. Hay muchas lágrimas de machos. Todos los demás niños están llorando. O apenas conteniéndose. Pero nadie sufre más su inminente partida que Emma. Y no hace ningún intento por ocultarlo. Entonces nuestra prota. Recibe una amenaza. Por parte de Mama. De desvivirla. Dicha de manera escalofriante. Para que solo Emma pueda oírla. Así que la prota se calma. Y acepta que su amigo se va. Antes de partirle Norman. Le devuelve el rompedor de rastreadores. Y le dice que no se rinda. En cuanto a Ray. Ni siquiera está presente. El albino tiene que ir a buscarlo. El maldito emo no dice nada. Solo comparten una mirada de despedida. La vieja sabrosa. Lleva a Norman a una habitación bien iluminada. Para que espere. Y eso será lo último que sabremos de él. Bueno. Hasta el momento. Nuestra adorable prota. Y el emo. Quedan destrozados. Por la despedida del albino. Los tres eran inseparables. Pero Norman era su centro. Su corazón. El puente entre ellos. Los otros dos. No parecen capaces de seguir adelante. Incluso con el apoyo de Don y Gilda. Ray les dice que está cansado. Que ya no le importa. Pueden hacer lo que quieran. Él ha aceptado desvivirse allí no más. Entonces el pequeño Phil consuela a Emma. Emma es la última del trío que mantiene la esperanza y no se rinde. Pero está demasiado abrumada por el dolor. Mamá la visita en su dormitorio. Para convencerla de rendirse. Así la vida será mucho más fácil. Incluso le ofrece un camino que le permitirá convertirse en la próxima mamá de la casa. En lugar de ser enviada a su muerte. Por supuesto la prota nunca romperá la promesa que le hizo a su amigo. Sin importar cuántos beneficios le ofrezcan. O cuántos huesos le rompan. Así que mamá le dice que está bien. Que siga soñando con lo imposible. El tiempo pasa y llega la víspera de la fecha del envío de Ray. Emma despierta y lo encuentra cantando para sí mismo en la capilla. Es allí donde ambos revelan. Que al menos parte de la forma en que se han comportado alrededor de mamá. Gilda, Don y los pequeños. Fue simplemente una actuación. Una forma de hacer que mamá creyera que realmente se habían rendido. Pero no lo han hecho. Como lo demuestra el fuego en sus ojos. Ahora parecen tan decididos como siempre. Y gracias a la exploración de Norman en la pared. Todavía tienen una ruta de escape. El emo le pregunta a la niña niño si ha renunciado a escapar. A lo que ella se niega. Devolviéndole la pregunta. Mientras los dos vuelven a hablar sobre su escape. Ella menciona que ha planeado aún más la huida durante los últimos dos meses. Ray discute con Emma sobre cómo quemar la casa. Es la mejor manera de escapar. Y luego le muestra todas las latas de aceite que había escondido durante los últimos años. Luego se baña y cubre todo su cuerpo en el combustible. El emo explica cuánto ha estado esperando el día para ponerle fin a su vida. Ya que por lo menos eso servirá como una distracción. Para que Isabella lo rescate. Mientras los demás huérfanos puedan escapar. Y entonces. Cuando el reloj da la medianoche. El niño Ushiga se prende en fuego. Nuestra bella vieja sabrosa y psicópata mama. Se dirige a su oficina. Cuando el reloj de su habitación da la medianoche. Ve el calendario. Y tacha el 14 de enero. Deseándole a Ray un feliz cumpleaños. Poco después se escucha un fuerte grito. Proveniente de la cafetería. Isabella va enseguida al lugar. Ve a Emma tirada en el suelo. Pidiendo ayuda desesperadamente. La vieja sabrosa revisa su radar. Y se da cuenta de que Ray está dentro del fuego ardiente. La desgraciada intenta apagar el fuego con la esperanza de poder rescatar a su hijo no reconocido. Y cuando mama le ordena a Emma que escape. Se da cuenta de que ya ha desaparecido. La vieja sabrosa usa su radar una vez más. Y trata de buscarla. Solo para detectar la señal del transmisor. Proveniente de su oreja cortada en el baño. Isabella recoge la sangrienta oreja. Y se da cuenta de que todos los huérfanos están escapando. Emma se tapa lo que queda de su oreja. Con un vendaje ensangrentado. Mientras se une a los demás huérfanos. Don, Gilda, Ana, Toma. Y los demás se reúnen con ella cerca del muro. El emo está totalmente desconcertado por la situación actual. Y le pide al prieto que le cuente sobre el escape. Don le informa como él, la cuatro ojos y la pelirroja han estado incluyendo a los huérfanos mayores en el plan de escape. Específicamente a Ana, Nat, Toma y Lane. Paralelamente Ray recuerda como momentos después de la medianoche, Emma le impidió quemarse y desvivirse. Y lo abofeteó por ello. Tenga por baboso. Luego Toma y Lani entraron a la cafetería. Y habían envuelto carne y el cabello cortado de Ana en la ropa de Ray como señuelo. La prota le revela que meses antes, Norman le contó el plan que tenía de quemarse a sí mismo. Y preparó otro plan para contrarrestarlo. Lo que significa que ya estaban preparados por el escape. Norman es el verdadero lo planeé todo desde el principio. Definitivamente es el hijo no reconocido de Batman. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMAN tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. En cierto momento, Emma alucinó con Norman, quien apareció a su lado y la animó. Entonces Ray mira a todos los demás prófugos y se da cuenta de que los más pequeños no están en el grupo. Por su lado, la vieja sabrosa logra obtener el dispositivo de comunicación que se conecta con la sede de las granjas de primera categoría. Luego, cuando está fuera de la casa mirando cómo se quema, Isabella empieza a reír, diciendo felizmente que atrapará de vuelta a todos los mocosos. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el pequeño Phil aparece. Él es el verdadero Prud amigo y tira de su vestido. Ella se sorprende al ver la presencia del verdadero Prud. Mientras los huérfanos comienzan su ascenso por la pared, Emma informa a Ray sobre un cambio en sus planes. En lugar de rescatar a todos esta noche, dejará atrás a los más pequeños de cuatro años o menos. Y está comprometida a regresar por ellos y por todos los demás en las otras plantas. Antes de que lleguen sus respectivas fechas de envío, es una decisión difícil pero necesaria para asegurar que el grupo de 15 niños mayores sobreviva al escape. Es por eso que el pequeño Phil, el verdadero Prud está con mamá mientras la casa arde. Resulta que el pequeño Phil sabe del plan porque es el Prud. Y aunque solo tiene cuatro años, el pequeño Phil entiende lo que significa que Norman, Connie y los demás hayan sido cosechados. Entonces Emma lo dejó a cargo de entrenar a la próxima generación y prepararlos para cuando ella regrese. Pero primero lo primero, hay que cruzar ese gran abismo. Y hay otro detalle en el plan que se mantuvo en secreto para Ray. Por lo tanto, también para mamá. No usarán el puente para cruzar el abismo. En cambio, Donnie lanza una piedra a través de una parte más estrecha del abismo y la cuerda se enrolla con éxito alrededor de un árbol. Al cruzar por la cuerda, asegura el otro extremo y coloca otras dos cuerdas que dos de los niños lanzan con cohetes de agua. Por su parte, Phil logra distraer, oh perdón, el pequeño Phil logra distraer a mamá. Lo suficiente para que cuando suene la alarma, los monstruos vayan al puente. Y cuando se dan cuenta que no están ahí, la vieja sabrosa los busca hasta encontrarlos. Pero ya era demasiado tarde. La última en escapar es Emma. Nuestra querida prota le lanza una última mirada desafiante a la vieja sabrosa y se despide. Luego las cuerdas son cortadas. De esa forma, mamá es definitivamente derrotada. En ese momento conocemos más sobre el pasado de mamá Isabela. Gracias a un flashback sumamente conmovedor que la humaniza a pesar de las monstruosidades que ha cometido. En el pasado, Isabela tenía a un amigo llamado Leslie, quien tocaba el laud. Y escribió una canción sin nombre que ella amaba. Pero llegó la fecha de envío de Leslie, dejando a Isabela devastada. Entonces la pequeña Isabela utilizó su ingenio y agilidad para escalar la pared. Solo para encontrar el abismo y desesperarse como Norman. Luego su mamá viene a llevarla de vuelta a casa. Y finalmente recibe la misma oferta que más tarde le daría a Emma. Conviértete en mamá. Con la diferencia de que mientras nuestra prota se negó, ella aceptó. Así que fue entrenada para ser una hermana. Luego una mamá. E incluso dio a luz. ¿Adivina a quién? Al mismísimo Ray. Cuando Ray era pequeño, tarareaba la misma canción que Leslie solía tocar. Porque Isabela se la tarareaba cuando él estaba en el útero. Y cuando el emo se da cuenta de que mamá es su madre biológica. Le pregunta por qué lo dio a luz. Siendo ese el inicio de la colaboración entre ambos. Isabela nunca olvidó su época como una huérfana. Pero esa canción le recuerda que eligió sobrevivir, uniéndose al sistema. En lugar de rebelarse, al final mamá parece más orgullosa que cualquier otra cosa. De que sus seres queridos, aquellos niños, hayan superado esa barrera. Y ahora que están más allá de la pared y del abismo, les desea buena fortuna. Los niños por fin habían obtenido su ansiada libertad. Adase de esfuerzo y trabajo duro. Con el sol elevándose en el horizonte y perfilados contra la luz del amanecer. El valiente grupo de pollitos en fuga se despide de su antigua vida. Uff, qué gran historia. Eh, pero ¿y la segunda temporada? Bueno, luego de una maravillosa y exitosa primera temporada, el director y el equipo de producción del anime les dio un derrame cerebral. Que terminó afectando el desarrollo de la segunda temporada. Así en vez de continuar el canon del manga, el equipo creativo se decidió saltarse a algunas partes. Mezclando absolutamente todo y creando un adefesio. Que culminó con el fracaso de una gran serie. Es por eso que sí te encantó la primera temporada, pero la segunda te quitó las ganas de vivir. Y la dejaste en los primeros episodios, pero aún así quieres saber cómo terminó. Quédate mirando este video. Pero déjame en los comentarios si quieres que haga el resumen del manga. Con todo lo que no animó la segunda temporada. Ah, nuestros valientes protagonistas, Emma, Ray y los otros niños, emprenden un peligroso viaje en busca de un lugar seguro para vivir. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, enfrentan lo desconocido. Mientras el pasado y los demonios que los acechan los persiguen. Guiados por las pistas codificadas en el bolígrafo de Minerva, los niños se adentran en un bosque enigmático. La niña niño lidera con su inquebrantable voluntad de proteger a su familia. Recordando la importancia de permanecer unidos en medio de la incertidumbre. La Cuatro Ojos y el Priato vigilan atentos, asegurándose de que nadie se aleje demasiado. En medio de la incertidumbre, el emo se separa momentáneamente para hablar con la pelirroja, expresándole su confianza en la seguridad del área. Sin embargo, el temor a lo desconocido y los recuerdos del pasado les atormentan. Mientras eso, planifican su siguiente movimiento. El bosque se convierte en un escenario de pesadilla. Cuando un demonio salvaje los persigue, Don y Gilda actúan con astucia, dividiendo al grupo para evitar el peligro. Entonces, Emma, Ray y Gemima enfrentan al monstruo, utilizando la naturaleza para confundirlo temporalmente. El emo demuestra su coraje al engañar a los cazadores, sacrificando su libertad para proteger a su familia. No sin antes dejar un mensaje, una chispa de esperanza, en medio de la oscuridad, antes de partir a un futuro incierto. La tensión aumenta mientras esperan el regreso de Ray. La herida de la prota se abre nuevamente, pero en la distancia, una misteriosa figura iluminada por los ciernagas les guía hacia un nuevo destino. Mientras tanto, el emo tercer mundista lucha por su vida, perseguido por cazadores implacables. Pero entonces, un inesperado rescate lo libera de sus carras, robando las esperanzas de ser salvado por el grupo de Minerva. Sin embargo, la realidad toma un giro aterrador. Una enigmática mujer enmascarada los lleva a un refugio aparentemente seguro, solo para descubrir que sus salvadores son unos demonios. La confianza se quiebra y los niños enfrentan un dilema desgarrador. La pelirroja y el emo se enfrentan a los demonios y descubren que todos sus hermanos están a salvo y bien alimentados con una cena preparada por Mujica. Después de disculpas y agradecimientos, todos se van a dormir, excepto Emma, Ray y Sonju. Este último revela que no cazan humanos debido a sus restricciones dietéticas y creencias religiosas. Algo así como los veganos, pero más chido. Al día siguiente, los cazadores descubren el mensaje de Ray, mientras el grupo subterráneo acompañado por Sonju y Mujica. Atraviesa una pasarela hecha por raíces, todo para protegerse de los demonios salvajes. Durante el viaje de seis días, los niños aprenden habilidades de supervivencia de Sonju y Mujica. Luego Emma se une al demonio vegano en la superficie para aprender a cazar y enfrentar su miedo, a quitarle la vida a una ave. Después de un desafío emocional, acepta su papel en el ritual de la Gupuna, que es algo así como presentar tu respeto a los dioses al quitarle la vida a un ser vivo, para luego clavarle la hierba, vampiro o vida como le digan, la cual extrae la sangre de la víctima y preserva su carne. Posteriormente, la prota explica a sus hermanos cómo los humanos y demonios llegaron a un acuerdo hace mil años, para no casarse mutuamente, llenando de esperanza a todos al saber que todavía existe la posibilidad de llegar al mundo humano y escapar del destino de ser ganado. En su última noche, Mujica se acerca a Emma, quien se encuentra aislada. Ella le presenta a su familia. Mientras tanto, Sonju y Rai juegan ajedrez. La mención de Norma los entristece. La niña niño le muestra a la niña demonio una foto junto al albino y le explica que hizo una promesa antes de escapar de Grisfield. Al día siguiente, la prota y el vegano guían al grupo hacia un páramo, donde pondrán a encontrar a William Minerva. Entonces Sonju les da consejos para sobrevivir en el páramo y se despide. Así los niños llegan a un refugio subterráneo, con sorprendentes instalaciones. Allí encuentran una carta firmada por William Minerva y una radio para comunicarse con la casa Grisfield. Los niños exploran el refugio, encontrando una cocina, un jardín de cultivo, una biblioteca o un pasadizo secreto. Todo muy normal. Todos se sienten agradecidos por la ayuda de los demonios especiales. Y luego Nat logra establecer comunicación con Grisfield, descubriendo información valiosa. Al día siguiente, los niños siguen con su rutina y descubren una puerta cerrada con el logo del búho en código morse. Luego Ana, Toma y Leine encuentran una habitación atemorizante. Entonces nuestra querida prota y los demás ingresan a una habitación secreta, donde un teléfono comienza a sonar. La niña niño contesta y una voz masculina dice ser William Minerva. Lamentablemente la llamada de William Minerva resulta ser una grabación, un holograma para ser más exactos. En esta grabación a Minerva explica sus intenciones, porque vio innumerables a niños ser sacrificados a los demonios y no pudo soportarlo más. Comenzando así un refugio a sus espaldas para niños que se dieron cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Les deja un mapa en un bolígrafo titulado Futuro. Si alguna vez quieren ir al mundo de los humanos, tienen que hacerlo cautelosamente. Y la grabación termina. Mientras tanto, algunos niños encuentran un libro sobre la locura de un fugitivo al perder a otros. Y por su lado la pelirroja y el emo planean construir una base en el refugio para Philp y los demás, una vez que los rescaten de la granja. Por otra parte, en una prisión, una abuela y varios demonios se encuentran con Isabela, encerrada y golpeada. Dentro del refugio, el prieto y la cuatro ojos examinan detalladamente la radio y el sistema de CCTV, pero no encontraron señales de nada o algo amenazante. Mientras tanto, los demás niños buscan desesperadamente nuevas opciones de comida y deciden aventurarse a cazar peces. Al cocinar el pescado capturado, algunos de ellos sintieron cierto pesar al probarlo, pero finalmente se animan a darle un mordisco y descubren que es sorprendentemente delicioso. Durante la noche, Don y Rossi monitorean el sistema de CCTV, pero una explosión deja inconscientes a los cambiaformas nocturnos. Dos hombres armados irrumpen en el refugio, buscando a los niños, sin saber que ya escaparon. Nuestra valiente protagonista guía al aprieto y al otro niño a un lugar seguro mientras escapan. De vuelta a la cueva, el grupo se enfrenta a sus captores y logra escapar. Al llegar a la superficie, encuentran a un demonio que desvive a los soldados armados. Y cuando quiere atacar también a los huérfanos, el Ushija tercermundista activa su sharingana y lo hieren el ojo. Pero a pesar de la herida, el demonio persigue a los niños mientras se separan en el bosque. Por otro lado, en la prisión, uno de los demonios sostiene una sombría flor de la muerte, mientras estaba en un acalorado debate con sus superiores. Confrontados con diversas opiniones para lidiar con nuestra mil favorita, finalmente deciden proponer un trato inusual a mamá. Le ofrecen libertad y una recompensa tentadora a cambio de traer de vuelta a todos los niños, sin importar si están vivos o muertos. Sin embargo, el trato solo se llevaría a cabo si la operación que este desgraciado había enviado para capturar a los niños fracasa, sin sospechar que de hecho ya habían sido aniquilados por otro demonio. Con astucia, Isabella ve una oportunidad en esta oferta y acepta, jurando lealtad una vez más a los demonios para cumplir con su parte del acuerdo. Después del ataque al refugio, un grupo de demonios llega a un pueblo, donde descubren la miseria y la escasez de carne humana, debido a la explotación de la nobleza. Los mocosos viven en un templo abandonado, luchando por sobrevivir. Entonces la niña-niño entra en una especie de depresión, pero Rai la consuela. Al día siguiente, Toma y Laineon piden a la valiente líder que los lleve a la ciudad, donde encuentran a un viejo demonio ciego. Entonces ayudan al demonio y descubren que la ciudad está sufriendo por la falta de carne. Así que deciden ir a la ciudad para ayudar. En los barrios marginales, dos desesperados demonios se aventuran en busca de comida que pueda salvar a sus familiares enfermos. Entre los hombres, susurran sobre la posibilidad de que los niños que escaparon de Grisfield puedan recibir alguna ayuda en su difícil situación. Mientras tanto, en el busque, Toma y Laineon enseñan a los niños a pescar y engañan a la prota para que vaya a la ciudad. En la ciudad, los dos demonios los encuentran, creyendo que llevan cardio humana, pero solo encuentran pescado. Entonces la pelirroja y el emo son perseguidos por estos demonios hambrientos. Y cuando creen que están a salvo, otro grupo de demonios los captura. Sin embargo, uno de estos demonios se quita la máscara y debajo se encuentra nada más y nada menos que Norman. Emma duda demasiado de su existencia, pero él la reconforma asegurándole que es real. El albino le revela que fue enviado a una granja diferente, en lugar de ser sacrificado. Luego nota la herida de la oreja mutilada de su amada niña. Ray, emocionado, lo golpea y luego lo abraza llorando. Típico de Emma. De vuelta en las ruinas, Don, Gilda y los demás quedan perplejos al ver al Norman. Pero los niños lo reciben con abrazos. Y él observa cómo es que han crecido. Tras ponerse al día, el grupo desea saber dónde estuvo todo ese tiempo. El albino vacila un poco, pero les cuenta que lo llevaron a un laboratorio llamado Lambda. En lugar de ser sacrificado, allí presenció horrores. Mientras drogaban, experimentaban y mutaban a niños. El mismo fue sometido a pruebas, entonces logró escapar con la ayuda de Minerva. Después desarrolló una droga que puede degenerar a los demonios y devolverlos a su estado original. Recordando el objetivo de Emma, Norman comenzó a producir en masa la droga para convertir a los demonios en salvajes y exterminarlos por completo. Buscando un mundo humano sin miedo. Aunque la mayoría apoya su plan, nuestra amable protagonista empieza a cuestionar su postura. La niña, niño, confiesa que no quiere aniquilar a demonios inocentes. Pues eso no los haría mejores que los propios demonios. Anhela una solución pacífica, aunque es consciente de su dificultad. El emo la reprende por no compartir esas preocupaciones con el albino. Y la anima a hacer lo que mejor sabe hacer. Recordándole la situación de Sonju y Mujica, los demonios veganos. En el busque rayo busca el escondite que Norman les había dejado a él y Emma en dos trozos de papel. Al llegar son recibidos por Cislo, Bárbara y Byzant, los co-conspiradores adultos del albino. Quienes le informan que Norman está fuera y pronto regresará. Estos muchachos están sorprendidos por el cambio de la actitud de su líder albino. Le preguntan a Emma cómo era antes y lo comparan con su personalidad fría y calculadora que actualmente tiene. Cuentan enseñas como la explosión de Lamba y el rescate de niños de numerosas granjas. Lo que deja a la bruta sintiéndose incómoda al pensar en Bárbara comiendo carne de demonio. Continúan compartiendo los horrores que vivieron en Lambda. Provocando la ira de Bárbara ante la idea de cambiar el plan ya establecido de eliminar a los demonios. Cislo explica que ellos también tienen familiares que necesitan ser rescatados de granjas y se comparan con Emma y Ray. Luego el albino llega e invita a los dos a salir para hablar a solas. Mientras presenta la droguete, el emo revela que algunos demonios no se degenerarán, lo que irrita a Norman, quien se retuerce de ira al enterarse que nuestros muchachos se encontraron con Mújica. Ni bien mencionan su nombre, este tipo se recontraenoja y revela que es un ser que existe desde hace 700 años. Anteriormente Mújica era una salvadora que podía volver veganos a cualquier demonio, dándole de beber su sangre. Así ya no sentirán la necesidad de alimentarse de humanos. La noticia se extendió, pero el rey llevó a cabo un genocidio para mantener a raya a los demonios y no dependan de la sangre de Mújica, así evitar cualquier amenaza a su reino. De esa forma Mújica desapareció, huyendo en la oscuridad. Norman reprende a la pelirroja y está decidido a liquidar a Mújica y Sonjo para lograr su plan. La amable protagonista busca una solución pacífica, pero el albino extremista le revela que todas las puertas del mundo humano están destruidas. Minerva y sus seguidores fueron exterminados. El único camino es regresar a Grisfield. En el último momento la niña niño hace un trato con el flecudo. Buscará a los demonios veganos en una semana y detendrá su plan. Norman acepta regañadientes y les da 5 días para encontrarlos. Después se reúne con sus lacayos en el sótano para informarles sobre el trato. Entonces Bárbara se recontra enoja y Norman insiste en continuar con su plan si no les llevan a los dos demonios. En las ruinas la prota le confiesa sus planes al grupo, generando opiniones divididas. A pesar de las diferencias, los niños deciden mostrar a Norman que han sobrevivido y logrado mucho durante su ausencia. Entonces el prieto y la cuatro ojos se unen a la niña niño para localizar a Sonjo y Mújica. Más tarde en el refugio, el joven albino se ve afectado por un violento ataque de tos que lo hace recordar la fatídica noche de su envío. En un acto de sinceridad se dirige a sus antiguos amigos y se disculpa con ellos, pero la razón detrás de su problema aún permanece oculta en las sombras. Los recuerdos del albino sobre su experiencia en Lambda 7214 vuelven a su mente. Sorprendentemente, él no fue sacrificado en el día de su envío como se esperaba. En cambio, fue recibido por un hombre llamado Peter Rattre, quien le dio la bienvenida y lo seleccionaron para una investigación especial. Luego de que la vieja sabrosa se despidió de Norman, el niño genio fue llevado al laboratorio de Lambda, donde fue sometido a pruebas exhaustas, demostrando una asombrosa inteligencia al responder acertadamente cada una de las preguntas que le aparecieron, dejando perplejas a las personas que lo evaluaban. En ese lugar, Norman se convirtió en una muestra especial para los experimentos. Peter Rattre, al ver al albino en la pantalla, se llenó de determinación y declaró que controlaría a todos los niños en las granjas, sin dejar ni un atisbo de esperanza para ellos. Mientras tanto, los compañeros de Norman en Lambda también experimentaron un trágico destino. Sislo fue inyectado con varias mutaciones, Bárbara fue torturada, Sacie fue encadenado en una pared y Vincent experimentaron con su cabecita. Consciente del horror que le rodeaba, el albino trazó un plan para escapar del infierno de Lambda 7124. Con astucia, pudo fabricar explosivos. En una noche determinante, liberó el poder de la bomba que había creado, logrando con éxito su escape y dejando atrás aquel lugar de tormento. Mientras tanto, Emma, Ray, Don y Gilda buscan desesperadamente a Mujica y Sonju. La niña a niño sospecha que el albino está ocultando algo y deciden seguir buscándolos. Después de tres días sin éxito, Emma y su equipo siguen las huellas de caballos y encuentran a los demonios veganos en una zona peligrosa. Pero antes de llevarlos de regreso, son atacados por un demonio salvaje. Por otro lado, Norman y su grupo atacan la aldea de los demonios, causando caos y destrucción con bombas y drogas degeneradoras. Entonces la prota se encuentra con una niña demonio y su querido abuelo, quien se da cuenta que es descendiente de la sangre de Mujica. Entonces el albino lleno de ira se prepara para enfrentarse a su amada amiga Emma. Y a pesar de que al principio se mostraba arrepentido por la masacre causada por su grupo, se termina recuperando y se prepara para afrontar a sus amigos. La prota y el emo intentan convencer al albino de encontrar una manera de escapar sin liquidar a los demonios. Pero Norman insiste en que ya es demasiado tarde y que los demonios que controlaban Grisfield los descubrirán. Aunque la niña a niño intenta persuadirlo, sus esfuerzos son en vano y Norman se carga con la responsabilidad de la carnicería que planeaba. Sin embargo, la angustia del niño se desborda cuando rompe a llorar frente a ella, revelando el peso de sus decisiones. Debido a su tiempo limitado de vida, en ese momento un demonio salvaje los ataca, pero Bill y Sonjo intervienen y lo neutralizan. Mujica aparece y ayuda a casi todos los demonios de la aldea afectados por la droga. A volver a la normalidad. Mientras tanto, Barbara y Cislo se encuentran con una niña demonio y su hermano más pequeño, quienes están asustados por su transformación. Barbara, dispuesta a desvivirlos, se detiene al verse reflejada en ellos y entra en conflicto consigo misma. Norman interviene y aclara que su objetivo no es buscar venganza contra los demonios, sino salvar a su familia. El albino revela que está en la etapa 4 de una enfermedad terminal, lo que lo llevó a convencerse de que la única forma de proteger a sus seres queridos era exterminar a los demonios de Grisfield. Los demonios veganos han estado ayudando a los demonios a recuperarse de la droga. Y antes de partir, Mujica le entrega un vaso de sangre a dos jóvenes demonios, permitiéndoles mantener su cordura. Mientras tanto, Toma y Lainey informan a Ray sobre el peligro que enfrentan Phil y los demás en Grisfield, sin darse cuenta de que es una trampa organizada por Peter Rattree e Isabella. Rattree explica su plan de expansión del desarrollo basado en la droga Lambda a otras granjas, lo que pondría fin a la necesidad de granjas de alto nivel como Grisfield. El albino se da cuenta de que la fecha para cambiar a granjas de estilo Lamba se acerca rápidamente, y nuestra prota está decidida a rescatar al pequeño Phil, el verdadero prota, y a su grupo a pesar de las dudas del emo. Mujica y Sonju confirman que la ciudad demoníaca está bien, pero temen que si las granjas descubren lo sucedido irán tras la aldea. Sin embargo, Bilk asegura que tarde o temprano iba a suceder esto, así que no deben de qué preocuparse. Al no tener comida, iban a comerse entre ellos de todas formas. Durante la despedida, Bilk revela que es uno de los sobrevivientes de hace 700 años, y le entrega a Emma, un pedazo de la pluma prometida. Este viejo feo recuerda haber encontrado a un hombre al borde de la muerte. Aferrándose la vida, como última voluntad, le entrega este pedazo de pluma a Bilk, para que en algún momento se lo entregue a los niños. El viejo de Mania, respetando la voluntad del hombre, jeje, se lo come. Pero bueno, por lo menos ahora le entregó el pedazo de pluma a los mocosos. Gracias a este pedazo, la pluma fue completada, y pueden acceder a un mapa que los llevará al mundo humano. Y mucho mejor que eso, existe una cura para que los niños afectados en Lambda, Norman y los demás, puedan seguir viviendo. Finalmente, el trío de revoltosos y los demás niños deciden regresar a Grisfield, para rescatar al pequeño Phil, al verdadero Prota. Y bueno, a los demás mocosos que la verdad a mí me chupan un huevito. Sin embargo, mientras todos duermen, Vincent hace una llamada de radio a Grisfield, ofreciendo información y un trato para Isabela. Los tres chiflados vuelven a trabajar en equipo, y elaboran un plan para rescatar al pequeño Phil, el verdadero Prota. Y a los otros mocosos de Grisfield. Sin embargo, el maldito albino traiciona al grupo al delatar la información, junto a Vincent, a Peter, permitiendo que Isabela actualice la seguridad de la granja, para prepararse al enfrentamiento con nuestros muchachos. Con la intención de capturar a Norman, y funer al resto, Ratri da luz verde a la operación. Los niños de Lambda se infiltran a Grisfield, mediante globos aerostáticos. Pero la trampa de Ratri se activa. Felizmente, todo estaba fríamente calculado, ya que estos globos eran una trampa, y Norman no es un traidor. Junto con Sonju, atacan desde arriba, y eliminan a varios demonios. El equipo de la niña niño, y los otros logran entrar a Grisfield, y atacan a los demonios presentes. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Vicenda piratea el sistema de comunicación de Ratri, lo que les permite comunicarse entre sí. Mientras que Jimena lleva a algunos niños más pequeños a la puerta. Donde el pequeño Felp, el verdadero Prota, les da una nota con parte del plan que había recibido hace unos instantes por parte de esta pequeña. Cuando los niños se reúnen en el ascensor, son confrontados por los criadores, apuntándoles con armas. Isabela, sin embargo, demuestra por qué es la waifu suprema vieja Shabrosha de la serie, que no se críe a ropa y alimente con su pe... Se revela ante el sistema y apunta a Ratri con su arma. Entonces otros siguen su ejemplo y se rebelan contra las duras condiciones impuestas por los demonios y humanos superiores. Aún así, Ratri se muestra confiado debido a la llegada de refuerzos, pero se sorprende cuando descubre que los civiles de la ciudad demoníaca y los aliados de la adorada protagonista se han unido en un levantamiento contra las granjas. Entonces el viejo Vilc declara la guerra a Ratri y a los opresores después de siglos de hambre y sufrimiento. La Brota le propone a Ratri ser libres, que se una a ellos en el mundo humano. Él se niega y en un acto desesperado decide quitarse la vida. Antes de eso, recuerda cómo admiraba a su hermano, James Ratri, quien se convirtió en William Minerva y luchó por salvar a los niños de las granjas. De esa forma acaba con su miserable vida. Con la partida de Ratri, los residentes de Grisfield y los fugitivos de Lambda finalmente pueden escapar al mundo humano. La vieja sobrucha y su personal deciden quedarse en el mundo de los demonios para darles tiempo para escapar. Pero el lemo persuade a Mama de seguir con ellos, todos juntos. Activan una puerta con forma de árbolo, marcada con la lechuza de Minerva, que los lleva por fin al mundo humano. Pero antes de partir, Emma, Ray, Norman y los fugitivos de Lambda deciden quedarse en el mundo de los demonios para rescatar a sus compañeros que quedaron atrás. Entonces se nos revela cómo el trío de revoltosos superdotados planeaba ayudar a los demonios usando la sangre de Mújica. El grupo de Norman se embarca en una misión para rescatar a sus amigos, que aún están en las granjas. Mientras tanto, Don y Gilda cuidarán de los niños más pequeños en el mundo humano. Vicente se ofrece para ayudar con los niños de las granjas de producción masiva, que también serán trasladados. Finalmente, el grupo llega al mundo humano en la ciudad de Nueva York, donde son bien recibidos y pueden llevar una vida normal. A lo largo de los años, los niños crecen, algunos convirtiéndose en adultos y otros en adolescentes. En el mundo de los demonios, la prota cumple su promesa y ayuda a otros demonios compartiendo la sangre de Mújica. Luego los niños logran reunirse con éxito en el mundo humano, después de superar muchas adversidades. Miren nada más cómo ha crecido el pequeño Philp, el verdadero prota, claro que sí. Por fin, todos nuestros mocosos se reúnen. Y ahora sí, vivieron felices para siempre. Sí, ¿quieres que resuma? Bueno, ya no hay una siguiente parte, pero si quieres que resuma el manga, dale me gusta, comenta y comparte, que si llegamos a los diez mil me gustas y mil comentarios, tal vez lo haga, no lo sé. Dale me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiendo este video, que tengas un espléndido día. Hasta la próxima.